Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extraño Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas regalas, tiene lágrimas regalas Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Contigo me voy mi santa Aunque me encuentre morir Te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Y si me sacan los ojos te miro por los agujeros Tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Contigo me voy mi santa Aunque me encuentre morir Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero me quedo con mi vida Porque sin ella me muero ¡Suscríbete! 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 A mí no me gusta el cine, porque hay mucha oscuridad Cuando yo voy con mi novia, me voy pa' la claridad Tú me quieres dejar, yo no quiero desconfir Contigo me voy a mi santa, aunque me encuentre morir El amor y el interés, se fueron al campo un día Y más pudieron los billetes que el amor que me tenía